Bien muchachos, vamos a continuar con el tutorial parte número 4 En los videos anteriores ya vimos como instalar los complementos, compilar y subir los archivos Y también vimos como vamos a configurar el módulo regulador de voltaje Y pues ahora lo que nos toca es encender el equipo Vamos a encender el equipo Juanfi y vamos a proceder a configurarlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectarnos a la red Aquí nos muestra el nombre de la red Wi-Fi Nos vamos a conectar y prácticamente entramos al servidor Con la dirección IP que nos muestra o nos va a lanzar automáticamente Y nos vamos a conectar con el nombre de usuario y contraseña que nos están poniendo aquí Aquí nos muestra un ejemplo Entramos a esa dirección IP Y de ahí nos metemos en la opción de configuración de sistema Y ya pues ahí vamos a terminar de configurar lo que queremos que nos muestre en pantalla En este caso pues yo aquí le voy a poner ciber, el nombre de mi ciber En Wi-Fi, el SSID Pues vamos a poner el nombre de nuestra red El nombre de nuestra red con la que estamos ofreciendo las fichas ¿Sale? En mi caso pues se llama fichas ciber Ese es el nombre que nosotros le vamos a poner En su caso pues pónganle el nombre que le hayan puesto Si tiene contraseña le ponen a su red Si no tiene, en mi caso pues no tiene, mi red está libre La dejamos en blanco Y en esta parte de aquí pues vamos a poner la dirección IP De nuestro microtip Donde tenemos el control del hotspot Ponemos un nombre de usuario Nos recomiendan poner este Aquí en esta sección Nos pide que en microtip En nuestro microtip vamos a crear Este, un nombre de usuario Y una contraseña con estos datos Pero esto es opcional Ustedes pueden crear un nombre de usuario Y una contraseña que ustedes elijan Y esa que hayan creado ustedes Pues la vamos a agregar aquí Usuario para microtip Y el password para microtip ¿Vale? En mi caso pues este Yo creé el usuario Para los que no han hecho esto en microtip Pues vamos en system Y users Y aquí vamos a crear un nuevo usuario Y una contraseña En mi caso pues es esta Le puse de nombre bending Y le puse una contraseña Y esa es la que voy a agregar yo Aquí Bien Luego de eso en la parte de acá abajo Nos está diciendo este El tiempo de espera Para que nosotros insertemos moneda En segundos Si en este caso Si en este caso ya viene Por definido 30 segundos Cuando tu le das insertar moneda Pues el te va a esperar 30 segundos Para que tu insertes la primera moneda O las monedas que vayas a insertar Y Mientras no insertes nada Pues el En esos 30 segundos Si no insertas nada Pues el Automáticamente Vuelve a A su estado inicial Y Pues en mi caso Pues yo le puse 30 Ahí ustedes sabrán El tiempo que quieran dejar Y en la parte de aquí abajo Usuari password Para Para nuestro servidor Precisamente De 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 Nuestra monedero Si Nuestra Nuestra expendedora Nuestro ESP8266 Este Por default Viene Acmin Acmin Si ustedes quieren Lo cambian Le ponen el nombre de usuario Y contraseña Si les guste Bien Después de eso Nos Vamos en Configurar tarifas Vamos Y le damos aquí En promo Rey Sale Y Podemos modificar Los que ya están aquí O Ustedes Si gustan Los eliminan Y le dan Agregar Pues en este caso Pues no No le hacemos mucho Simplemente modificamos Pues en este caso Ya viene Predefinido Un peso Para 10 minutos Ustedes Pues este Pueden Modificarlo Si ustedes gustan En mi caso Pues yo le puse Como ejemplo 4 pesos 30 minutos Y aquí vamos a poner El precio Esto de aquí Pues es Nada más como Algo informativo Y aquí Vienen los valores Reales El precio Cuanto vale 4 pesos Y Cuantos minutos Das con 4 pesos Pues en este caso Le doy 30 minutos Con 6 pesos Viene 6 pesos 1 hora Y 60 minutos En este caso Tenemos que poner Todo en minutos Aquí 10 pesos 3 horas 20 pesos 3 horas Serían 180 minutos Y Un día O 5 días Pues ya lo multiplican Para que les de los minutos Y Le dan guardar Luego de eso Después de eso Nos pide Bueno ya que tu guardes Todo esto Guardes todo esto Este Te va Se va a reiniciar El sistema Automáticamente Ya cuando Nosotros le pongamos Bueno ya que Configuremos Configuremos Todo y le damos Guardar Se va a reiniciar Nuestro monedero Y Automáticamente Se va a conectar A nuestro Punto de acceso Una vez conectado Tenemos que Identificar La MAC Del ESP De nuestro monedero Y De ahí nos toca Hacer la configuración En MicroTip En este caso Pues aquí nos Nos pone un ejemplo Que dice que debemos De De darle Activarlo Como estático A la IP Que le estamos Ofreciendo Si En este caso Pues se va El está En Nosotros los Primero Pues obviamente Vamos a Identificar Que máquina Que Que equipo Es Que Que mat Le toca Le pertenece A ese Al monedero IP De HCP Server Y en mi caso Pues yo lo identifique Como Aquí está Aquí aparece Nombre del Hots Activo Aquí aparece su Nombre ESP Clic derecho Y marcar Como estático Y Debes de observar La IP Que tiene Y La MAC ¿Sale? En mi caso Le tocó Dar la 140 Lo marco Como estático Para que siempre Le toque La 140 Y verifico La MAC Luego de eso Nos dice Que vamos a agregarlo Vamos a agregar Una excepción Para esa IP Para que siempre Tenga acceso A nuestro Microtip Y no le esté pidiendo La ficha Regresamos a Microtip Nos vamos en En IP Hotspot IP Bindings Y Vamos a darle Agregar Y Si se acuerdan En En IP De HCP Server La IP Que le dio A nuestro Nuestro Monedero Le vamos a dar Doble clic Y Vamos a copiar La MAC Si Y Después de copiarlo Nos vamos en la IP Bindings Agregar Agregar Y ponemos La MAC Aquí Pegar Y En la parte de acá abajo Dice address Vamos a poner la IP Que le establecimos Que le pusimos Como estático En el DHCP server Que en este caso Es la 140 Lo ponemos Servidor Pues ahí No sé Cuantos servidores Tiene En este caso Tengo dos Pues Le ponemos Todo En mi caso Yo le pongo todo Y En tipo Le vamos a poner En bypass Aplicar Ok En mi caso Pues ya lo tengo La parte de acá abajo Ya está Después de esto Aquí está Aquí está todo Aquí nos dice Todo detallado Después de eso Dice que Tenemos que Configurar El archivo La plantilla Para nuestro Hotspot En este caso Pues tenemos Que subir La plantilla Que nos está Ofreciendo El mismo Este El mismo Proyecto Funfi 2.5 Y dice aquí Microtip Y aquí está El template La plantilla Todo esto Es lo que vamos a subir Aquí en el microtip Files Y ahí vamos Bueno Si tú tienes Todo esto Para no confundirte Puedes borrar Todo esto Puedes borrarlo Y de ahí Agarras Y subes Todo esto Pero antes De subirlo Nos está Nos está pidiendo Configurar Un archivo Llamado Core.js Sale Vamos a Y estamos aquí En la plantilla Vamos a ir En la carpeta Assets Y luego En la carpeta JS Y aquí tenemos Core.js Vamos a editarlo Con Con tu blog De notas En este caso Yo utilizo El El Notepad Plus Bien Yo lo abrí Y nos dice Que debemos De buscar Esta opción Que dice Multivendo Address En esta parte De aquí Vamos a modificar La IP Que trae por defecto Y le vamos a poner La IP Que nuestro Microtip Le dio A nuestro Monedero Que en este caso Fue la 140 Bien Vamos a buscar Esa parte Y lo tenemos En esta parte De aquí abajo Si Dice que vamos A modificar Vendor Vendor IP Address El que viene Por default Lo tenemos Aquí En esta sección Y Aquí Es donde Tu vas a poner Tu dirección IP 192 168 140 En mi caso Yo se lo pongo Aquí Y Lo mismo Hago En la parte De acá arriba Donde dice Vendo IP Y Vendo Vendo 1 Y vendo 2 Sale Pegar Lo mismo Con la parte De arriba Y pegar Ahí Para que lo vean Un poquito Vamos a modificar Esta parte De aquí Todo esto Regularmente Está en la línea Entre 100 Y 116 Sale Vamos a poner Aquí nuestra IP La IP Que le toca A nuestro monedero La que nos ofrece Nuestro De HCP Aquí está La 140 Sale Ahí está Y guardamos Guardamos Luego de esa Luego de eso Ahora si Agarramos Nuestro Nuestro archivo Y lo subimos Al micro Toda nuestra Plantilla Todo esto Lo subimos Al micro Arrastramos Y Soltamos Aquí adentro En mi caso Pues ya lo tengo No tengo necesidad De subirlo De nuevo Bien Luego de esto Vamos a Dice Crear el usuario Pisonet ABC Como les dije Anteriormente Pues no Si ustedes quieren Pueden crear La que les dice Aquí O Este Crean La que ustedes Crean conveniente Yo creé un usuario Vending Y con su contraseña Y luego Nos dice Que Vamos a Ejecutar Esta Línea De comandos En la terminal De nuestro Micro Pero Vamos a Hacerle una Modificación Esperen Me Tandito Creo que algo Se me Está pasando No Seguimos Vamos bien Bien Vamos a Copiar este Código Vamos a Abrir Nuestro Editor Editor Cualquier editor Un blog De notas Y lo pegamos Y que vamos a hacer Aquí donde están Estas direcciones IP Que vienen por defecto Vamos a poner La dirección IP De nuestro De nuestro Monedero La que nos ofreció Nuestro Servidor de HCP En este caso Es la 192 168 1 140 Y Lo mismo Vamos a hacer Aquí abajo Perfecto Luego de esto Volvemos a copiar Esto Y nos vamos a Micro Tip Nos vamos En nueva terminal Copiamos Y damos Enter Para que Se ejecute La línea de comandos Las instrucciones Que le estamos dando Y lo que va a hacer Va a agregar La dirección IP Un acceso Para que El celular Que va a conectarse Tenga acceso A nuestro monedero Que está aquí Sale Es lo único Que va a hacer Ustedes no van a hacer Nada aquí Van a la terminal Lo pegan Y le dan Enter Y eso es todo Automáticamente Va a agregar Esta parte de aquí Bien Luego nos dice Que vamos Y copiamos Estas otras Líneas de comandos Que están aquí Y vamos A nuestra terminal A nuestro Micro Tip Terminal Nueva terminal Copiamos Pegamos Y damos Enter Bien Luego de eso Dice que Vamos a crear Un perfil En este caso El usa Un perfil Que ya Trae Micro Tip Por default Si El usa Micro Tip Crea Genera Un Una Un Un perfil De usuario Con el nombre Default Y es lo que nos Está pidiendo Aquí Es que vamos A agregarle A ese perfil De usuario Este Este script Si Lo copiamos Y Aquí está Dice Por default En el usuario Perfil Por default Ahí vamos A pegar En la sección De scripts Si ustedes Ya Si ustedes Manejan Este Varios Varios Como se dice Varias etapas De Varios tiempos Tiempo corrido O tiempo pausado Pues ya Este Lo ponen Yo en este caso No utilizo Este perfil Yo creé Un perfil Especial Para el monedero Que en este caso Es igual Lo nombre Vending Le doy doble clic Primero lo creo Y nos vamos En la sección De scripts Y Donde dice Onlogging En esta sección Vamos a pegar Ese script Que nos está comentando Le damos ok Y Terminamos Eso es todo En nuestro Monedero Cuando Estamos configurando En esta parte De aquí En configuración De sistema Va a haber una opción Que diga Perfil Perfil de usuario Me parece Que por aquí Aquí no viene Ahorita vamos A verlo En el Ya en el otro video De como se hace Ya Va a venir Que Que perfil Quieres usar En este caso Pues vamos a Decirle Que vamos a usar El perfil Vende Sale Bien Luego de eso Que sigue Pues prácticamente Eso es todo Ya es cuestión De usar El equipo Y sería El último Video Tutorial Para nuestra Máquina Wi-Fi Tipo Monedero Bueno Vamos a Ver el video De como se hace La configuración Lo de MicroTip Pues ya está Ya hicimos todo Aquí ya está todo Vamos a hacer Vamos a hacer la configuración De nuestro MicroTip Ojo Lo que se hizo Aquí en MicroTip Lo vas a hacer En el momento En que estás Haciendo tu configuración Terminaste de hacer Tu configuración Con Con este Con Juanfi En esta parte De aquí Cuando tú te conectas Configuras Accedes Con Acme Acme Y Accede Lo rellenas Rellenas Todo Tu punto de acceso Usario y password Para tu MicroTip Y Las tarifas Los perfiles Y en el momento Que tú Guardes Se va a reiniciar Se va a conectar A tu MicroTip Y en tu MicroTip Vas a revisar En el servidor de HCP La IP Que le va a asignar En mi caso Pues le dio la 140 Y es ahí Donde vas a empezar Ya a hacer El resto del trabajo Vas a hacer Todo lo que Te indica Aquí abajo Vas a hacer Marcar como estático Vas a agregarlo En IP Bindings Y después Vas a modificar Este archivo Subes toda la plantilla Creas un usuario Y password Y el mismo Que le vas a poner Al monedero Ejecutas Estas líneas De comando Tal y como están ahí Copias esto En tu perfil Y listo Ya lo tenemos funcionando Vamos entonces Al video De como se hace ya